Ahora, el almacenamiento, principalmente porque hay tres grandes industrias que están creciendo y que requieren de almacenamiento. Estas industrias son, por un lado, la electrónica doméstica, teléfonos móviles, portátiles, todo tipo de aparato doméstico que ha explotado, es un sector que lleva unos años que va más y que casi todo funciona hoy en día con baterías, vamos todos con cargadores a todas partes, todos nos apenamos de lo poco que dura la batería del móvil, entonces hay mucha inversión detrás porque el que consiga baterías que aguanten más de un día, pues se llevará al gato al agua. Aparte de ello, el vehículo eléctrico, que ya lleva unos años danzando, no acaba de consolidarse y uno de los principales puños de botella que tiene es el tema de las baterías. ¿Cuántos kilómetros puedo hacer con unas baterías de un peso determinado? Que solo las baterías le cuesten 10, 12 mil euros el coste del coche, pues es un coste que ahora mismo para los fabricantes de vehículos eléctricos es difícil de asumir todavía, todas las baterías encarecen mucho el vehículo eléctrico y lo limitan en autonomía. Entonces hay un sector tecnológico que está ahí creándose para dar respuesta al vehículo eléctrico. Y después la penetración de las renovables. En los últimos años todos sabemos que ha crecido muchísimo el porcentaje de penetración de renovables en nuestros sistemas eléctricos y esto pues en un futuro si sigue creciendo pues generará problemas de estabilidad de la red y entre otros por ejemplo pues a las plantas fotovoltaicas o eólicas que quieran verter a red y que están obligadas a ir a mercado, grandes plantas, pues no se les permite variaciones en la potencia inyectada en red en cualquier momento.